Mi nombre es Magdalena Gutiérrez, soy miembro de la organización Unidos por Nicaragua, el nombre lo dice de Nicaragua, y nosotros nos estamos enfocando ahorita en la ayuda en lo que es de salud. Estamos llevando organizaciones médicas, grupos médicos a Nicaragua. Este año fue el segundo año que hemos llevado, el primer año fue el año pasado, llevamos una brigada de 60 médicos, este año llevamos una brigada de 84, el próximo año vamos a llevar otra brigada de 60, es el grupo, donde llevamos especialistas. Este año fue un éxito así de mil por mil, no decimos 100%, fue mil por mil, porque la brigada estuvo muy bien organizada, hubo muy buena coordinación con las autoridades de Nicaragua, específicamente del departamento de Estelí, atendieron 12 mil pacientes, hicieron operaciones mayores, como le llaman ellos, a 114 y menores como 500 y tanto. Es una cosa exagerada en 10 días, pero trabajaban de 6 de la mañana a veces hasta las 2 de la mañana. Sí, 2 de la mañana. ¿Qué es el número de ustedes? Bueno, yo soy la secretaria de la organización y mi número sería como referencia 626-627-0731 y bienvenidos.